Cuando me di cuenta que iban a abrir esta nueva carrera, hice el intento y logré entrar, entonces por eso fue porque me gustó muchísimo que podía relacionarla con la carrera que ya había estudiado anteriormente y también porque abarcaba mucho de lo que a mí me gustaba. Nayeli es carinetista en la Escuela de Música de Esparza y estudió turismo ecológico. Ella cursa actualmente la carrera de gestión cultural en la sede del Pacífico de la UCR, gracias a la apertura del nuevo edificio construido en la finca Nances de Esparza, cuyo costo es de 979 mil 555 dólares. Además de sede regional, también queremos ser una especie o un modelo de sede nacional y creo que a eso apuntan todas las sedes regionales. A ofrecer carreras que si bien es cierto, impactan en la región, también van a ser carreras que van a ser necesarias en todo el país. La edificación se abrió en abril pasado y alberga tres carreras propias de la sede de Esparza, informática empresarial, informática y tecnología multimedia y gestión cultural. Su área de construcción es de 700 metros cuadrados y posee aulas, laboratorios y estudios de audio, video y fotografía. La sede del Pacífico atiende actualmente a 1,128 estudiantes. La nueva construcción permitirá contar con mayor espacio físico para beneficiar a los estudiantes de la zona que no pueden trasladarse a estudiar a otras sedes de la UCR. Hay personas que a veces les cuesta mucho trasladarse, tal vez tienen cómo ganar el examen de admisión, cómo entrar a una carrera, pero tal vez no tienen cómo desplazarse hasta el sitio donde está su carrera, porque la mayoría está en la sede central o en zonas muy alejadas. Entonces, realmente creo que es importante que le den a diferentes estudiantes la oportunidad de tener una universidad cerca. Conforme se avanza la construcción de los edificios, se hará una migración paulatina de otras carreras que se ofrecen en la sede del Pacífico a Nances de Esparza. Ofrecer nuevas carreras y mejorar la infraestructura son parte de las acciones de la UCR para fortalecer la regionalización de la universidad pública.